Somos toda gente de Mar del Plata, gente común, trabajadora, algunos maestros, algunos que trabajan en diferentes ámbitos. Nos juntamos una vez al año para hacer este tipo de eventos acá en la provincia de Misiones, porque tenemos quizás un... tienen un encanto con nosotros, yo trabajo en una empresa de turismo que es una agencia de viajes llamada UAC, venimos durante todo el año y el resto de las personas son pasajeros que han venido, han conocido el lugar, les han enamorado el lugar y decidimos armar un pequeño grupo para juntar cosas a todos los chicos y ofrecerle el Día del Niño a todos los chicos que nosotros podamos alcanzar. El año pasado fueron 3.000, este año son 5.000 y pretendemos que el año que viene sean 10.000 ya, esa es la idea nuestra para el próximo año. Estamos muy contentos, muy felices por el recibimiento, el año pasado no sabíamos cómo contagiarlo, cómo explicarles, pero este año Aripuca nos recibió, la empresa Río Uruguay, los chicos del Instituto San Lucas que vinieron, la gente de Arrabal que también nos ayudó un montón, todos los que se están sumando día a día y el municipio que se está abriendo con nosotros, que bueno, obviamente somos desconocidos, no nos conocen, pero la idea es venir con toda la humildad y sumar y que se sume la gente del lugar, necesitamos que se sumen, que el año que viene seamos muchos más los de Mar del Plata y los de Iguazú y Zona, porque también vamos a Wanda y San Ignacio, así que los convocamos a todos y los invitamos a seguirnos año a año, lo único que tenemos es alegría, esto no tiene ningún fin, ni político, ni religión, no somos ONG, no somos fundación, somos gente de Mar del Plata y la zona, trabajadores que nos juntamos una vez al año, juntamos juguetes, juntamos un montón de cosas más para que los chicos las pasen bien en un día tan especial, vinimos un cachitito antes del día del niño para que ellos puedan disfrutarlo y después tengan, sabemos que acá les hacen muchas actividades también, pero sumamos un granito más, no le exigimos nada a ninguna empresa, ni le pedimos, queremos que la gente que trabaja en empresas se suma, no queremos nada a la empresa, no queremos invadir, lo mismo hacemos en Mar del Plata, hacemos pequeños eventos para recaudar cosas, los chicos de Jardín de Infantes, los chicos de los colegios, son los que hacen llegar todas estas cosas que nosotros traemos, traemos un montón de alimentos, pero traemos una bolsa con un juguete y muchas golosinas para 5.000 chicos. De todas maneras, las empresas que se quieran sumar de aquí, de Puerto Iguazú, lo pueden hacer, no con dinero, sino con artículos, productos, para tratar de llegar a los pibes. Sí, exactamente, no aceptamos dinero de ninguna manera y no invadimos ni molestamos a nadie, esa es la ideología única que tenemos. El resto es bienvenido y queremos que participen, queremos gente de todas las empresas, de actividades, de la índole que tenga un maestro, un remisero, o el dueño de una empresa que participe en estos eventos, se disfracen de payasos y sean parte, nada más, es lo único que pretendemos. Walter, van a seguir presentando esta propuesta de Misión Sonrisa, sé que ahora se van a distintas aldeas y, por supuesto, a otras escuelas. Exactamente, tenemos varias aldeas, tenemos comedores, me disculpan, no sé los nombres, no me salen si no voy a decir cualquier cosa, pero las aldeas del lugar, escuelas, comederos, todo lo que nosotros está a nuestro alcance y nos van informando, por eso nos necesitamos a todos, no sabemos dónde quedan y con la ayuda de la gente local, de a poquitito a poquitito, estamos conociendo los lugares. Así que, desde ya, muchísimas gracias a toda la gente de Iguazú, Wanda y San Ignacio.